Acá, no me digas que siga el eslova. Sí, y atrás. ¿Qué dice? ¿Votan? Votalo a Hermann Biner. Sí, 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 sí. ¡Se parece al director Eskiner! ¡Papá! ¡Se le agarró el concerto! ¿El de los centros? Sí, sí, igualito. Votalo a Hermann Biner, ¿se parece a quién? ¡Al director Eskiner! ¡MNR! ¡Claro! ¡MNR, igual! ¿Es el eslova en de campaña? Sí, es el eslova. ¿Cómo hubiera pensado tan moderno esto para llegar a los jóvenes? ¡Ahí, claro! ¡No importa chicar por ahí! ¡Felicido! ¡Se parece al doctor Eskiner! ¡Está muy bien! ¡Solamente a nosotros se le ocurre eso! ¡Oh! ¡No se de loco! Hermes Biner no la fácil, señora. ¡Y con quién! Estuvieron trabajando en la producción un montón, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Esto para mí, Gonza? ¿Qué? ¡Merece un jingle! ¡Oh! ¿Esto merece un jingle? ¿Y sí? ¿No queda más que pedirle la música y la pista musical a nuestro señor sonidista? ¡Y perdísela! ¿Dónde está? ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Adelante, sonidista! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡No te estaba! ¡Listo! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Sí!